A mí todas las polémicas que se forman respecto a la última parte de la sección, que es humor, me dan exactamente igual, de verdad, pero salvo esta. Esta me hizo daño. Fue la única que verdaderamente a mí me hizo decir, joder, donde me sentí tratado injustamente. Porque cuando alguien me dice a mí que yo soy un idiota, me parece perfecto. Forma parte de este juego. Bueno, además que también puede ser, quizás esto es lo cierto, porque todos somos un idiota muchas veces y todos somos tal. Depende de quién te demites. Evidentemente. Por lo tanto, no tengo nada que decir. Sobre esto no tengo nada que decir. Pero en ese momento, por ejemplo, es algo que yo no lo vi venir. La polémica es la siguiente. Los que dicen que su hijo suspende porque es súper dotado. Sí. Vale. Y ya está. Es que además es algo que yo le he oído a cómicos de stand-up decir tranquilamente. Es una coña. Una coña. El niño no aprueba ni una y es que porque el niño es muy listo. No porque no le con un palo o nada, claro. Ya está. Bueno, pues tal. Bien. A partir de ese momento, yo empiezo a notar que empieza a haber un montón de ruido. A veces que el ruido lo oyes, aunque no esté en el mismo Instagram mío, empiezan a decirme tal. ¿Por qué me meto con las personas súper dotadas? Y yo digo, pero joder, que no una capacidad de comprensión. No es con las personas de altas capacidades, que este es el término. Las cuales ahora han tenido la coña. Sino con las personas que dicen que las tiene su hijo sin tenerlas. Ya está. Bueno, ya está. Es que tampoco hay que explicar las cosas. A mí, mira, yo tenía mensajes privados de alguien que me decía, si mi hijo se suicida mañana, tú serás el responsable. Esto es así. Sí, pero te quedas con la cara que me quedaba yo. Pero es un dolor inmenso. Como diciendo, a ver, tener altas capacidades es algo que genera bastante sufrimiento. Esto es una realidad. Y te aseguro que yo eso lo conozco. Sin entrar más. Lo conozco perfectamente. Sé perfectamente cuáles son esas dificultades. Por eso también me parecía muy paradójico que esto me pasara y me estallara a mí. Pero, de repente, todo se empieza a dar la vuelta y me están diciendo que yo me estoy riendo de niños o fomentando que alguien se ría de otros niños o de los hijos de alguien. O sea, me pareció una cosa tan dolorosa. Y me mantuve porque, bueno, hubo cierta presión. Ahí sí que noté cierta presión donde se produjo alguna llamada de decir, pide disculpas. Y me mantuve en que no las iba a pedir. Para mí era importantísimo no pedir disculpas. ¿Por qué? Porque esto de pedir disculpas por algo que dices me parece muy peligroso. Porque al final acaba impidiendo tu libertad. Entonces, a mí esta frase de decir, oye, pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido. No. Lo primero, eso no es verdad. Estás mintiendo. No pides disculpas, te da igual. Honestamente no estás pensando eso. Es una cosa para que en redes sociales quédes mejor. Pero a mí me parece importante entender que porque tú te sientas ofendido no tienes razón. No tienes por qué tener razón. Y esto es algo que en esa infantilización también creo que sucede muchas veces en la sociedad. Como tú me has ofendido, yo tengo razón. No. Si te has ofendido, tienes tú un problema, no yo. Entonces, en este caso, donde es que hay asociaciones, también te digo desde la cadena, alguien que llama y te dice no. Y yo digo, no, no voy a pedir disculpas. Porque yo no he hecho nada para pedir disculpas. Y creo, y aunque esto sea duro, la gestión de llevar eso de cualquier padre, por supuesto a los niños los saco de ahí, es un problema de gestionarlo él, no yo. Y a mí eso, ese momento sí que fue fastidiado. Porque de repente había niños por medio, se me acusaba de una cosa que era completamente, y es que es completamente injusta. En fin. Y lo defino así. No es porque yo sea soberbio por no pedir disculpas. Creo que me estoy jugando mucho si las pido. Porque si las pido me estoy traicionando, y estoy diciendo algo para que tú... Estoy siendo condescendiente con el otro. Y eso es una cosa que no me gusta ser. Por lo tanto, no. Y luego ya, esto ya lleva a otro sitio menos serio. Los famosos gestantes están todo el día pidiendo disculpas por si alguien se ha ofendido. ¿Qué mierdas es? ¿Eso qué es? Es que igual esto lo he vivido en varios lugares, sobre todo porque yo me relaciono mucho dentro del mundo de la comedia, tanto porque yo he hecho stand-up como que tengo muchos amigos que se dedican a ello. Y siempre he tenido esta idea de que si tú tienes un problema cuya solución es que alguien te pida perdón, no sé cuánto de problema es eso. O sea, no sé cómo de relevante es este problema. O sea, si se soluciona con que alguien te diga lo siento, ¿es un problema real? No es un problema real, pero sobre todo el problema es que lo tienes tú. Es que en la disculpa, o sea, si yo he querido ofenderte y te he ofendido y luego reflexiono, yo te puedo pedir perdón. Ahí hay una verdad. Porque he cambiado mi forma de ver. Claro, pero es que yo no he cambiado mi manera de verlo. Es más, puedo hacer el mismo chiste exactamente igual. Ahora, el problema es si tú, si el ofendido tiene que tener razón por definición. No, lo siento, pero no. O sea, es que... Y ahí... Por eso creo que el tema es importante. Porque ahí no se puede ceder. Porque en cuanto cedas, acabas sin decir nada. Y esto es una cosa mucho más seria de lo que parece, tanto en el humor como en todo. No, no, no. Que no. Que lo pienso y lo pienso. Y lo sigo pensando. Y si te enfadas, lo gestionas. Lo gestionas tú. Te vas a un diván y lo gestionas. Pero a mí no me metas en tus líos. ¿Por qué no? Entonces, esto es algo que todos los que salimos, todos los que hablamos, nos deberíamos tomar un poquito más en serie. No hay que pedir disculpas, salvo que sean reales. Y casi nunca son reales. Porque tú no has cambiado tu opinión. Exactamente. O sea, es que yo he tenido esta conversación con colegas al respecto de esto de hacer algún chiste en un entorno en el que alguien se lo toma muy mal. Y ahí ya no te hablo a nivel público, te hablo a nivel personal de estar en un grupo, en una cena y hacer un chiste que a alguien le jode mucho porque le toca una fibra sensible de algo que le ha pasado. Y para mí siempre ha sido, y sigue siendo como un objeto de pensamiento de decir, hostia, claro, es que a mí me sabe mal que esta persona esté teniendo esta reacción. Pero a la vez también pienso, esta persona está ahora mismo teniendo una relación con sus sentimientos que antes del chiste no había pasado y que va a llevarle a algún lugar. Totalmente. Si que yo esté dentro de esa conversación o de ese pensamiento le ayuda, yo siempre cuando he pasado esto en algún entorno, yo soy de un humor un poco bruto y sobre todo en confianza. Y luego también como el cinismo me gusta, antes lo tenía como forma de vida, ahora lo tengo como forma de hacer chistes porque me parece que acceder al cinismo es algo interesante para generar distancia. Totalmente de acuerdo. Entonces, si no entiendes mi lenguaje o por qué lo estoy haciendo, a veces si algo para ti es muy importante, puede ser que te sientas atacado o herido. Pero si yo te digo, no tío, no, iba para ti, es porque es mi manera, pero aquí estoy si quieres hablar de ello. Y generalmente no sucede esa conversación. Generalmente es en plan de, no quiero hablar contigo para entender por qué tú estabas haciendo esto, yo quiero que tú representes la figura que yo he creado en mi mente de quién tú eres por lo que has dicho. Totalmente. Eso es lo único que le reconforta. No le reconforta lo que pase. Lo he hablado con unos colegas que en plan de, no hay ningún chiste que si tú quieres no te puedas ofender. Totalmente. Ninguno. Y entonces estábamos con una colega y decía, joder, pero sí que vamos a buscarlo. Y ella decía, van dos y se cae del medio. Y mi colega le dice, pues mi primo se cayó el otro día y se jodió la cadera. No me hace ni puta gracia que te rías de que la gente se cae. Claro. El perro a mis tetas. Lo estás objetivizando a una mujer porque tiene las tetas grandes. O sea, no importa. Si tú quieres, te puedes ofender de lo que quieras, aunque no seas ni siquiera tuyo. Te puedes ofender de cualquier cosa. Porque puedes entender que esto está faltando al respeto a no sé qué. Entonces el humor no puede existir. Si te está gustando esta entrevista puedes verla completa en Podimo. Solo tienes que darle el link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas. Dale aquí abajo y suscríbete a Podimo.